Bueno, estamos comenzando este segundo bloque del programa para hablar sobre los proyectos de extensión que está impulsando la Universidad Nacional de La Rioja. Por eso hoy nos encontramos con dos integrantes de un proyecto que comenzó a implementarse en el 2015 en Casa de Gobierno de la provincia de La Rioja. Nos acompañan aquí el licenciado Miguel Molina, docente de las carreras de licenciatura e ingeniería en sistemas de la UNLAR, y el licenciado Cristiano Oviedo, que es graduado de esta universidad, pero además es el director general de informática del gobierno provincial. Cuéntenos, Miguel, un poco de qué se trata el proyecto de extensión que se está implementando en este momento en Casa de Gobierno. Sí, esto comenzó el año pasado como una idea de llevar adelante una solución que el área de datos, la red de datos del gobierno estaba necesitando, debido al crecimiento en cantidad de máquinas conectadas, los nuevos usuarios, las nuevas tecnologías que se utilizan, y requería una solución técnica para que se lleve hacia adelante una respuesta a las necesidades de los usuarios. Para ello se conformó un grupo de trabajo, incluyendo a graduados, a docentes, integrantes de los dictamentos, para poder llevar adelante estas acciones en la Dirección General de Tecnologías de la Información, cuyas dependencias están en el edificio de Casa de Gobierno, y poder llevar adelante una solución que era necesaria por el uso diario que hacen de la red de datos los usuarios de allí. Bien, a ver, estaba viendo un poco el nombre del proyecto, es proyecto de implementación de VLANs, ¿no? ¿Qué son las VLANs? Sí, es una solución técnica novedosa que se lleva adelante en la red de datos que interconecta los equipos computacionales, de manera tal que las máquinas quedan como agrupadas en distintos números de equipos, tal que por razones de seguridad, por ejemplo, se impide y evita que computadoras de un área puedan tener conectividad con otras, debido a la información que manejan, al acceso no autorizado a recursos compartidos, impresoras, discos rígidos y demás. Si bien en las redes de datos el fin y la utilidad es compartir recursos, no siempre esto es aplicable en todos los escenarios. Cuando hablamos del edificio de Casa de Gobierno, imaginemos que está tesorería de la provincia, contaduría, fiscalía de Estado, asesoría general de gobierno, recursos humanos, y cada uno maneja información muy sensible, crítica, que debe ser resguardada, protegida, e implementar esta solución técnica permite aislar estos grupos de máquinas unos de otros a través de esta técnica que se conoce como VLANs, que significa redes privadas virtuales, y se lleva adelante con acciones en unos equipos que se conocen como switches. Se los ve en algunas redes de datos como equipos que tienen muchas luces, donde están interconectadas las computadoras. Muy bien. Cristian, contanos un poco por qué es importante que se implementen estas tareas y este proyecto en el área que estás dirigiendo. Bueno, como te decía Miguel, el área nuestra lo que hace es brindar la comunicación dentro de todo lo que es Casa de Gobierno, la red de datos. Anteriormente había crecido esta red y necesitamos implementar una nueva forma de tecnología, ya como explicó Miguel, toda la parte técnica. Entonces nos vino bien que sumar todo el conocimiento de la parte de los estudiantes de la universidad para poder configurar y crear esta nueva red y brindar un mejor servicio a todas las áreas de Casa de Gobierno. Contanos Miguel, ¿qué estudiantes, de qué cátedras son los estudiantes que están participando y cómo realizan el trabajo? ¿Van hasta la Casa de Gobierno? ¿Lo hacen desde las aulas? ¿Cómo lo hacen? Son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas. La cátedra propiamente dicha es Telemática, de la cual soy adjunto a cargo, asociado. Y la actividad que llevaron adelante fue, primero, relevamiento, donde se tomó conocimiento de todas las computadoras que había por área, se planificó cuál iba a ser la cantidad de VLANs que se iban a configurar en los equipos, y esto también tuvo que ver con el aprovechamiento de la instalación física de una nueva red de datos que implementó la Dirección General de Comunicaciones, un área hermana de la Dirección General de Tecnología de Informática. Y si bien hay actividades previas en papel, con computadoras, con planillas de cálculo y demás, donde se organizó el trabajo a realizar, luego sí, la actividad de configuración se realiza directamente in situ, sobre los equipos que mencioné recién, los switches, donde los estudiantes acceden, y los docentes y los graduados, con las computadoras, y van configurando los equipos uno tras otro, configurando cada boca que estos equipos tienen, con la VLAN adecuada para que la red, subred, que se conecta a esa boca, quede, como dije antes, agrupada, independiente de las demás computadoras. Bien, o sea que van y realizan el trabajo en campo también. Así es. Miguel, ¿qué opinás de esta experiencia puntualmente que están desarrollando ahora? ¿Cómo evaluás esta experiencia? ¿Y cómo se están preparando? Porque recién afuera de cámara me dijiste que están armando otro proyecto, ¿no? Sí. No, así es. Por el entusiasmo que nos genera, ha llevado adelante este, que todavía está realizándose. Sí. Bueno, y por el apoyo que tenemos de la institución para integrar los cuatro estamentos no docentes, graduados, estudiantes y docentes, en proyectos de atención. Y para mí ha sido muy positivo, novedoso también, porque no recuerdo que haya habido este gran entusiasmo y apoyo también de la gestión actual por realizar proyectos donde la universidad se extiende hacia la comunidad, en nuestro caso hacia una institución gubernamental, en otro caso a otras instituciones, y seguramente va a ser, a partir de ahora y con todo lo que vendrá, un gran aporte de la universidad, un gran aporte de la universidad hacia la comunidad, llevando adelante todo lo que han estudiado, han aprendido estos estudiantes, junto con el acompañamiento de docentes y graduados, brindando soluciones muy necesarias hoy en día, en nuestro caso tecnológicas, las hay de otro tipo en los otros proyectos. Por lo que me preguntaba recién, entonces muy satisfecho y esperanzado por lo que podemos llegar a seguir presentando como proyectos a futuro. Muy bien. Cristian, tu opinión, ¿cuál es? Vos que estás en el área en cuestión, digamos. Yo prácticamente, o sea, tengo una opinión tanto como graduado, o sea, que también lo veo como, lo vi como un estudiante a esto, de poder participar en cualquier proyecto que sea práctico, en otra área, en un lugar de trabajo, es buenísimo. Y nosotros desde el área lo vemos también un aporte importantísimo, tanto de conocimiento como de datos técnicos que nos brindan a nosotros, trabajamos en conjunto y para nosotros es buenísimo poder mejorar nuestros servicios, digamos, desde el área nuestra hacia todo lo que está ese gobierno o cualquier entidad que lo requiera. Bueno chicos, me alegro. Muchísimas gracias por estar acá contándonos sobre esta experiencia. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!